Hola, queridos y queridas alumnos y alumnas del Colegio Público Las Marinas. Soy la Tierra. Pensaréis que no puedo hablar porque solo soy un planeta, ¿verdad? Pues os equivocáis. Son demasiadas las imágenes que estoy viendo diariamente que me hacen pensar que hombres, mujeres, niños y niñas de todo el mundo, algo estáis haciendo mal. ¿O acaso veis normal que todos los animales que viven debajo del agua tengan que convivir rodeados de basura y de plásticos que ellos no han usado nunca? Pues no, no es justo y a ellos no les hace ninguna gracia. Son demasiados los animales que acaban muertos por culpa directa del mal uso que los humanos hacéis de vuestros residuos. Por si no lo sabíais, muchos de ellos que tiráis a la basura acaban en el mar, incluso aquellos que pensáis que ya se han reciclado. Por tanto, me veo en la obligación de deciros que tenéis que empezar a actuar ya, no solo reciclando la basura que tiráis en el patio del colegio, sino reduciendo, en la medida de lo posible, el consumo del plástico en vuestra vida diaria. Pero aún me queda una buena noticia que comunicaros. Aún estáis a tiempo. Estáis a tiempo de reducir el uso de tantos recursos. Estáis a tiempo de reciclar todos aquellos envases que creáis que ya no son útiles. Estáis a tiempo de reutilizar todos aquellos objetos que creáis que aún pueden ser reutilizados. Estáis a tiempo de cambiar vuestros hábitos de vida para hacer un mundo cada vez más justo con el resto de seres vivos. Con la naturaleza, con los paisajes, con el cielo, con las montañas, con los ríos. Un mundo en el que seamos conscientes de que el planeta Tierra está sufriendo una gravísima crisis de la que debemos salir ya. Os lo pido por favor y os lo agradeceré eternamente. Empiecen a quererme, empiecen a respetarme. Pues a este ritmo no me queda demasiado tiempo. Atentamente, vuestro planeta, el planeta Tierra.